hola bienvenidos a este nuevo canal no se como se va a llamar entonces tienen mi idea para ponerlo y para como va a ser el saludo porque yo siempre en mi otro canal en mi canal antiguo decía bienvenidos no entran un odia conmigo pero creo que va a ser hola bienvenido a este canal bueno no sé qué vamos a hacer es un blog así que adentro en casa voy a leer un libro ahora así que nada más en el próximo corte el libro es este historias para contarle la muerte que está me encantó es el editorial y todo esto y ahí dice julia latini quinto sexto bueno espero que se vea ya espero que se vea voy a armar el cubo ruido listo ya no queda uno listo señores y señores armé la parte blanca nada más bueno lo que vamos a hacer ahora no sé así que es como un blog es una serie es un blog es un blog adentro de mi casa que es una serie vamos a ver qué le pasa a mi hermana pues está gritando estamos señores a ver grábame yo me subo no grábame así me subo hola bicho hola bicho proba con este suiter alex 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 estamos esperando que la suele vuelva y lo rescate al gato aunque el gato ya se ha subido muchas veces ahí pero quien te dijo que te podía subir alex mirad si yo soy así con este canal es por qué la xurin sus vídeos son muy chotos o sea no es que son chaste no en los que la luna esas cosas como el principio no me agrada no me gusta por eso ¡Ey! ¡Ey vos! a ver pues no importa ¡Ey! ¡Ay! ¡Miren! ¡Chicos! ¡Chuli! ¡Se alejó del techo! a ver, esperen un segundo ¡Allá está la Chuli! ¡El gato acaba de ir para allá! ¡Ah! ¡Me hiciste a Chuli! ¡Vamos! ¡Con la Juliana! Voy a grabarme mal porque la verdad yo camino como quiero y voy a grabarme mal porque yo hago lo que quiero ¡Ese toca! ¡Ajá! ¡Dicimos! ¡Ajá! ¡Dicimos! ¡Ajá! Lo voy a parar al... ¡Está ahí cogiendo! ¡Y acá hay un cable! Que no lo puedo tocar porque si no me le truco ¡Dale! ¡Baja! ¡Ajá! ¡Vení! ¡Está haciendo pipí o popo! ¡No sé! ¡Ah! ¡No me digas qué hace pipí ahí! ¡Está sola allá! ¡Creo! ¡No sé! ¡Mirá! 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 Toma Dale, pasa el gato, pasa el gato Ay, perdón por grabar tan mal Vos no te vas de mi ladito Ay, qué dolor Toma, saciado, dame, ¿no? Sí, sí, sí Pero no voy a dejar que el gato se escape Así que voy a hacer cosas ¡Ah! ¿En serio? Por ahí Ahí Pero pausalo Lo pausé Ay, no lo pausé Bajando bien Bueno, te vas a volver a subir Papá ¿Sabías que el gato caga arriba? O sea, no arriba, en el techo ¿Sabías? Y se va a subirse de vuelta No, no, chiquito ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Qué es mi pileta? Estos son chinos de moho Bueno, la pileta de mi hermana Vamos a... Índale a mi bici Y a mi todo terreno Mi bici todo terreno Vamos a ir a buscar unas amiguitas ¿Qué? ¿Qué? No se megan... No se megan a nuestra Deja en la casa No, a nuestra la casa no Claro, no Por eso te hagan la rueda Bueno, me vuelvo Sofí, tenemos que volver a abrigarnos Vamos a la casa de acá al lado Nuestros amigos Miren miren O sea, estoy... No sé si me ven Pero estoy con un croc media Acá está... Musculosa, campera O sea, nada que ver O sea Esperá Toma la mano, Sofía Ay, duele Ay, estoy muy bien Juli, déjame moverme En mi cuerpo ¿Qué tiene? Me interesa la mano ¿Sabes que ya me lo estás agarrando? Pues no se para de moverme Termino Ah, miren Esta cárcel ya la adquirieron Esa paga por el lado Ay, lo pego, lo pego Ay, 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 lo pego A ver ¿Qué se llamaba? ¿La nena? Sí ¿Tocó el timbre? Estamos en la casa En nuestra vecina A ver si hay nenas Para jugar La nena que iba Que estaba ahí Era la hija Y entonces Venía de vez en cuando Y es como que No tenemos amigas En el barrio Tenemos unas Pero nos dejaron En el barrio En el barrio En el barrio O sea, vos Te haces amigas De inmediato Ay Volaron Estudio Bueno, ojalá Que tuviera El barrio no no me voy a mostrar mi casa o sea chicos acá terminó el vlog nos fuimos a caminar un ratito y resulta que tardamos mucho nos fueron a buscar y bueno chau hola bicho mira mira chau chau